Tengo dos horas, quiero que me digas lo básico para soldar. De hecho, yo lo probé en San Francisco hace unos meses, este es el taller en el que participé, tres horas para montar tu Arduino. Entonces, te daba una bolsita con todos los contes de Arduino y había una persona, que era este instructor, éramos ocho, y tenías que montarte el Arduino. Bueno, al final lo hice, o sea, este es el Arduino, al final me salió en tres horas. Yo realmente quedé muy impresionado. Es decir, tres horas muy bien estructuradas, entras allí, absolutamente unirgen idea, salías con un formino en la mano. Este tipo de transformación es de los que estamos hablando, y fijaros, los que estábamos allí nadie tenía ni idea, es extraordinario ver lo que se puede hacer con un cambio de modelo automático. Uno de los ejemplos que se está hablando más es de General Assembly, es una escuela totalmente nueva, de hecho está fundada por alguien que, él lo dice, lo dice, fue fundada en 2011, que la razón por la que lo fundó es porque quedó muy descontento de un programa en el cuarto, es decir, hizo un programa convencional en el cuarto, una NDA, quedó muy descontento y pensó que se podía darle la vuelta para conseguir un retorno de la educación más elevada. ¡Gracias! ¡Gracias!